Los asaltos están afectando demasiado al comercio en Durango. Donde más nos pegan es en los fraccionamientos y colonias. El problema, además de la pérdida, es que los delincuentes llegan armados con cuchillos, puntas y hasta pistolas. Así lo denunció Teófilo Chárez Ramírez, presidente de la Cámara de Comercio del Sector Social, al detallar que por semana al menos entre 15 y 20 negocios son víctimas de los delincuentes. Donde más nos están pegando es en los fraccionamientos y colonias de la ciudad. En el centro sí hay mucho, pero en las colonias se ha incrementado más y luego deja eso. El problema es que llegan ya sea con cuchillos o puntas y algunos han traído hasta pistolas. Entonces el incremento nos está afectando y ya ha entrado en pánico los comerciantes, de que ya ven que no tenemos seguridad, eso no nos ayuda en nada. Los comerciantes que antes se agarraban hasta las 11, 12 de la noche, pues ya a partir de las 10 de la noche ya mejor empiezan a bajar sus cortinas. ¿Por qué? Porque temen ya por su vida. Y o la de los empleados de los que contratamos personal, ¿verdad? Entonces eso no ayuda en nada a la economía del Estado, ¿verdad? Entonces nosotros sí le pedimos mucho a la Fiscalía, Seguridad Pública, al Gobierno Municipal que es el encargado de los rondines, que no vemos patrullas por ninguna parte de la ciudad. Realmente no sabemos dónde quedaron las perronas, como dijo él, ¿verdad? Que dice que nos cuestan mucho dinero, que iban a ser demasiado, pero el problema es dónde están. Vemos una policía totalmente ausente, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí el Gobierno Municipal y el Gobierno Estatal de Estado le debe a los empresarios, al comerciante, ¿verdad? Gracias.